Estoy tan feliz, no podía dormir. No deberías pensar demasiado, eso siempre trae miseria. Pero si quieres pensar en algo, piensa en nuestra boda. ¿Dónde será? ¿Y cómo te gustaría que fuera? Es que no sé qué me pasa. Siento que aún, no sé, no puedo creerlo. De acuerdo, puedes repetirlo una y otra vez. Nos casaremos y pronto te acostumbrarás. Además, te aseguro que nuestro matrimonio será la comidilla de todo el país. Ilay, no mires el pasado, tienes que pensar en el mañana. Prepárate para nuestro matrimonio. Y prepárate para ser mi esposa ante el mundo. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Tu anillo, te lo quitaste. No lo hice por ti. Y solo vine aquí por Dennis. Iré a ver los barcos. ¡Espera, hijo! Sí, trabajaba con ellos. دote Whoa! Eligh, ya es hora. Me encanta este clima. Hay dos maravillas que considero muy hermosas, aunque me torturaron y bastante. La primera es esta vista. Y la segunda... está justo aquí. Aunque me torturaste, me hiciste sufrir, me cerraste las puertas y me mentiste siempre, no puedo dejar de pensar en ti. Se ha convertido en tu hábito tratarme como si fuera una basura, pero eso va a cambiar. Como señal de un nuevo comienzo, te invitaré a cenar. ¿En serio? Ajá. ¿A dónde va ese barco? Es de carga. Tal vez se dirige a algún lugar del Mar Negro. Estuve en uno con mi padre. No, no es un barco de carga, hijo. Ese es un barco de paseo. Hicimos un recorrido por todo el estrecho, vimos los palacios y las villas, ¿recuerdas? Lloré cuando el pudín se derramó en mi lopa. Ese no era un pudín, era Salep. Tu padre se quitó su chaqueta y te la puso. Te quedaba enorme, recuerdo que nadabas en ella. Me veía gracioso. Así es. ¡Po! Me asustó el fantasma de la chaqueta. ¡Soy el fantasma del barco! Mi niño. Yo debía estar ahí. Me perdí todo eso. Me debes una vida con mi hijo, Edda. Oye, campeón. ¿Te gusta ese barco, eh? Va rápido. Bien, con permiso, discúlpenme. Claro. ¡Ah! Perdón, no la vi, disculpe. No, 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 estoy bien. Gracias. Se me ocurre algo, Denise. Subámonos a un barco como ese y nos vamos tú, yo y tu madre de vacaciones. ¿Qué dices? Era mejor el que eligió, papá. Sí, no podemos cenar. Vamos a desayunar. ¿Mm? Conozco un lugar. La vista es muy hermosa. Esta no es nada comparada con esa. ¿Piensas que voy a aceptar? Sí. ¿En serio? ¿Hijo? ¿A dónde vas? Tenis. Hijo. Hijo. ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ese hombre de ahí? ¿Qué hombre? El malo. ¿Piensas enfrentarlos ahora? Mi hijo está con ese idiota. ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? No pasa nada. ¿Ves? No te preocupes. Todo está bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Intentarás arruinar la boda, Irfan? No, claro que no, Nihal. Vine a ver a mi hijo. Este es el momento equivocado, Irfan. Hay muchos civiles aquí. Y no olvides tu promesa. Tienes una misión que cumplir. Bien, ve con tu hijo. Pero no hagas ninguna estupidez. Gracias. 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 No sabía que vendrías. Te ves hermosa. Eres muy amable. La señora Eli me invitó, así que debía venir. ¿Cómo está tu padre? ¿Mi papá? Bien, está bien. No te he llamado porque estaba ocupada. Lo siento mucho. Tranquila, me pasó lo mismo. Deberíamos vernos más seguido, sin excusas. Tú siempre dices que no tienes tiempo. Busco trabajo. Es decir, si aún no han contratado a alguien en Babil. No hemos contratado a nadie aún. Te esperamos. Puedes empezar mañana si quieres. Eli Yudesal, ¿aceptas a Suleiman Yabonsi como tu esposo? La emoción la dejó sin palabras. Responde. ¿Acepto? 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 ¡Bravo! Suleiman Yabonsi, ¿aceptas a Eli Yudesal como tu esposa? Sí, acepto. ¿Son los testigos? Volvamos a casa. El tipo sigue ahí. No te preocupes, mi amor. Nos iremos pronto. Dennis, podemos ir a casa cuando quieras, pero primero te voy a contar una cosa. Ese hombre malo que te asusta se llama Hakan. No le tengas miedo, no. No puede hacerte nada, porque si llega a hacerte algo, yo lo mato a golpes. No está hablando en serio, hijo. La policía se los llevará si pelean. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Pero tiene un arma. Y yo también. No hay problema. Cuando tienes ese poder, no hay nada que temer. Vamos, hijo. ¡Que el tío Yemen nos lleve! Tiene un arma, puede protegerte. Está bien, muy bien, pero ¿te parece que esperemos el pastel al menos? Y luego nos podemos ir. Y después de comer pastel, saludaremos a los novios, obviamente. ¡Que vivan los novios! ¡Que sean muy felices! ¡Felicidades! Muchas gracias. Este matrimonio es una buena señal. Parece que tus negocios están prosperando. Sí, así es, pero no te dejes engañar por los gastos de la boda. No es como piensas. El dinero ya viene, no te preocupes. Muchas gracias, Nifsad. Eli, de ahora en adelante nos veremos más seguido. Me encantaría, pero temo que sería un problema para ti. Has sido miembro de la fundación de la señora Kudret. Supongo que lo recuerdas. Muy bien, ya nos vamos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Venga, sígame. Felicidades. Felicidades, te lo agradezco. Egemen, estuve hablando recién con Nifsad sobre el negocio y funcionó. ¡Ja! Todos tienen lo que se merecen, Eli. Son el uno para el otro. Tú y Egemen también lo son, Edda. Dos tramposos. Y se encontraron, así es. Bravo. No sé si estar triste o feliz porque Irfan está en la cárcel en este momento, pero debió haber visto esto. Te encantaría. Ah, sí, disculpen. ¿Qué diablos haces tú aquí? ¿Qué? ¿Me enviaste una invitación? Pensé que sería inapropiado no venir. ¿De qué invitación hablas? No hagas un escándalo, Kudret. Fuera de aquí. El del escándalo eres tú. Pusiste al amante de tu amante en la cárcel y la convertiste en tu esposa. Ah, faltó algo. Una cosa. Ahora eres un pobre diablo. Tal vez ahora aprendas cómo es traicionar a Kudret. ¿Kudret? ¿Qué? Ven, ven, querida, ven aquí, ven. Aquí está. ¿Sabes cuánto vale una moneda de oro? Me recordarás cuando la necesites. Mamá, vamos. Apareciste. Debiste estar a mi lado y no al de ella. Eres una vergüenza de hijo. Quítamelo. Tranquila, Eli. No te preocupes. ¿Por qué vino aquí? ¿Cómo podría saberlo? Yo no la invité. ¿Cómo fue que llegó Suleiman? Te dije que no lo sé. Cálmate, por favor. Dennis, el pastel estará aquí pronto. Eh... Ah. ¿Papá? Muy bien. ¡Tarán! Él está aquí. Oye, es de frutas. Odio el pastel de frutas. Vámonos a casa. Eh... Está bien. No hay problema. Aprendo rápido. No te preocupes. Está bien. Hagamos esto. Te compraré tu pastel favorito camino a casa. Trato hecho. Me pediste que no hiciéramos una boda llamativa, pero mira esto. Logramos lucirnos frente a nuestros amigos y también nuestros enemigos. Suleiman, dime. ¿Estuvimos juntos en la misma boda? Nos olvidaron cuando llegó Kudret. No entiendo de qué estás alardeando. Bueno, piensa que la gente siempre encuentra un pero. ¿Pero a ti qué te importa? Deja que ella se muera de envidia. ¡Maldita sea! Te lo dije o no, fue un pésimo día. Esto es un escándalo. ¡Maldita! ¿Pero qué pasó? ¿Publicaron algo de la boda? Mira. Mira, aquí tienes. Le entregó oro a la ex amante. Ahora sabes por qué fue. Tomó fotos y las envió a la prensa. ¿Lo ves, Suleiman? No. Esa mujer no tiene el cerebro para crear un plan así. ¿Qué quieres decir? Ya lo hizo. Suleiman, ¿no lo ves? Lo planeó todo, Kudret. Entiende una cosa. Nosotros no vivimos gracias a la basura de la prensa. Suleiman, tranquila. Déjalos que hablen y aprende a burlarte de ellos. Suleiman, ya basta. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Acaso fuiste tú el que le envió una invitación para que asistiera a nuestra boda? ¿No te molesta en absoluto? ¿No hiere tu orgullo? ¿Cómo pudo tratarnos así? No lo entiendo. ¿Por qué solo estoy en mi orgullo? ¿No vas a contestarme nada? Yo no respondo con palabras. Una vez que recupere todo lo que ella me quitó, entonces tendré mi venganza. No te preocupes. Tendré una licitación. Y una vez que el negocio esté hecho, el resto será fácil. Está bien, limpia tu honor y orgullo a tu manera. Y yo buscaré la mía, ¿de acuerdo? ¿Me dejarás en mi casa o llamo al chofer? Yo te llevo, pero estamos desayunando. Kudret ya lo arruinó a Suleiman. Esa mujer será mi ruina hasta que me muera. Kildicelli. Pase, señor Irfan. La señora Kudret lo espera. Ah, así que tú eres el muy famoso Irfan. Bienvenido. Gracias. ¿Qué pasó? Dijeron que a Suleiman le darían 20 años y salió en tres días. Muchas de ti dijeron que te darían 15 años y saliste en dos días. Vaya, parece que la justicia está haciendo su trabajo. Pues no fueron capaces de probar nada. Señora Kudret, Suleiman y yo estamos libres ahora. Por lo que tengo entendido, usted ya lo sabe todo. No le quitaré mucho tiempo. Tenemos un enemigo común y yo puedo ayudarla a acabar con él. Maravilloso. Pero no necesito ayuda. Suleiman está libre, pero gracias a mí, perdió todo lo que tenía y está en la completa miseria. Diría que la boda no reflejó eso. Era muy lujosa. Y se veía feliz. Vio a Suleiman y a su esposa con sus propios ojos, señora. Mis problemas con ellos se acabaron y las deudas están saldadas. Entiendo. Trató de arruinarlos y ellos la desafiaron, señora Kudret. Eli tiene el poder ahora. ¿Cree que no disfrutará al máximo de ello? ¿Por qué te importa? ¿Estás aquí por esa mujer? Escucha, sé lo que había entre ustedes dos. Solo quiero recuperar todo lo que ellos me robaron, al igual que usted. Escuche, Suleiman abrió una compañía, Babil Construcciones. Habrá una licitación y usted puede ganarla. Sin problema, señora. Tengo el dinero, propiedades y empresas de mi lado. ¿Por qué no ganaría? Entiendo. Usted quiere pasar a otra etapa. Intenta recuperar su orgullo, pero hay algo muy valioso que Suleiman la arrebató. No olvide eso, señora. Y es algo muy, muy difícil de recuperar. ¿Qué es eso? Su hijo, señora Kudret. Que es más valioso en la vida que los hijos. Hakan no estaba de su lado ayer. Estaba junto a su padre y además junto a su nueva esposa. ¿No es cierto? Suleiman de pronto le robó a su hijo. Tal como ellos me robaron el mío. ¿Y qué podrías hacer? Su compañía está funcionando sin el asesoramiento de un economista inteligente, señora Kudret. Si usted quiere y si le sirve, puedo guiarla para que gane esta licitación y así venza a Suleiman y será para siempre. Muy bien. Entonces encuentra una manera de ganar esa licitación. Y luego veré lo que puedo hacer por ti. ¿Eli? 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 luna de miel? Pensé que se quedaría más tiempo. ¿Por qué tendría una luna de miel de meat? ¿No viste la prensa? Kudret fue a la boda para arruinarla. Lo sé. Sabía que le afectaría verla. Yo la habría echado, pero usted mantuvo la calma y no cayó en su trampa. Sí, no jugaré con sus reglas, pero no puedo dejar que me aplasten más. En fin, llama a la pastelería y pide algo para tomar con el té. Prepara té y café, ¿de acuerdo? Reúne los regalos, los revisaré. ¿Tendrá invitados? Tengo una amiga que publica en revistas de decoración. Me llamó durante mucho tiempo para fotografiar mi casa. Este es un buen momento. Así que la llamé hoy y le pedí que viniera. Es la mejor forma de responderla, Kudret. Está bien. Pon las flores aquí, bueno, justo en el centro. Sí, de inmediato. Muy bien. Hola. Damla, ¿cómo estás? Acabo de llegar a casa. Te enviaré la ubicación, ¿de acuerdo? El refrán dice, no se debe morder la mano que te da de comer. Y fuiste a su boda con tu esposo. ¡Bravo! No viniste a visitarme y sin embargo corriste a la boda de esa mujer. Kudret, te juro que le pedí a Nifsad que no fuéramos a esa boda, pero no quiso ofender a Suleiman. Ah, si mi padre estuviera vivo, no te perdonaría. Tu memoria es muy frágil. Claro, si Nifsad es el gerente de esa compañía y tú te convertiste en su esposa, es por nosotros. Déjame explicarte. No hay explicación para esto, Gamze. No. Y tu esposo, claro, patrocina esa licitación también. Muy bien. Como ya elegiste tu lado, trataré contigo como corresponde. Te juro que de ahora en adelante nunca miraré a Ilai a la cara. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? No hablo con ella. Me ataca cada vez que puede. Pero ya ni siquiera le respondo a la señora Kudret. Damla, te conté todo esto porque confío en nuestra amistad de hace tantos años y sé que no le contarás de esto a nadie. Sé discreta, por favor. ¡Ah, claro! ¿Por qué lo haría? Te conozco bien. Y todo el mundo habla de lo cruel que es esa mujer. Imagínate, llevarte oro. ¡Qué patética! Ah, horrible. En fin, no me concierne. Es su asunto. Tú querías venir hace mucho tiempo y yo quería recibirte, pero apenas conseguí terminar mi casa. Sí, se ve increíble todo. Gracias. Y es el momento adecuado que esa mujer hable. No pienses en ella. Solo sonríe para nosotros. Eso es todo. Y Lai Yusedad abrió las puertas de su hogar solo para nosotros. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. Pero sería mejor que me llamaras Lai Yabonzi. Como quieras. Nifsad, estamos muertos. Deja lo que estés haciendo. Kudret va a arruinar nuestra vida. ¡Es de la mafia! Ya. Por favor, por lo que más quieras, no permitas que Suleiman participe en esa licitación. Mira, mira lo nerviosa que está. ¡Corre, Gamze! ¡Corre! Oye, Irfan, si no le ganamos esto a Suleiman, estaré muy molesta. Si alguien estará molesto a raíz de toda esta situación, será Suleiman, no usted. Dicen que la prisión te enseña a razonar, pero veo que empezaste a hablar en el único idioma que Suleiman entiende. Damla, acabo de ver las fotos. Están muy bonitas, de verdad. Y me gustó la nota. Así es, quedó muy clara. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién era? ¿De qué fotos hablas? No tiene importancia. Olvídalo. Ven aquí un momento y ayúdame. Deberíamos escoger el lugar para nuestra luna de miel. Olvidé el lugar que me mencionaste, pero iremos donde tú quieras. Pero querías mejorar en el negocio. Está mejorando. Solo nos queda una firma y se dará por terminado mañana. Bien. Podemos ir después de que organices todo. Como tú quieras. Es un nuevo comienzo para nosotros. No me importa lo que otros digan o piensen. Solo pensaré en nuestra felicidad. No dejaré que la fealdad y los celos de otros arruinen mi hogar. Hay muchos tuits. Todos saben qué le respondió a la señora Kudret. Espero que ella haya leído la revista. La leyó y se volvió loca. ¿De dónde salió esto, Demit? Ah, no encontré el regalo. Solo encontré eso, pero no sé quién la envió. Solo una persona enviaría algo así, es Irfan. Pero ¿cómo lo hizo si él todavía está encerrado en la cárcel? O quizás alguien más le envió para molestarla. ¿Y esto? Es un origami hecho por Irfan. Sé lo que es, pero ¿quién lo envió? ¿Tú fuiste? Pobre chica. Diría que estás triste y te rompe el corazón, pero... ¿En serio? Pero sé bien que tú no tienes uno. Y si te casaste con Suleiman, estómago tampoco tienes. Eso a ti no te incumbe. ¿Quién puso esto en mis regalos de boda? ¿Sabes algo, Eli? Sentí celos de ti por muchos años. Pensé que tú e Irfan se amaban como en las películas. Y también pensaba que jamás podría sacarte de su corazón. Y así es. No, y deja de engañarte. ¿Sabes por qué terminó contigo? Porque nunca volvió a buscarte. Porque Irfan vio tu verdadero rostro, tu codicia. Por eso él prefirió huir de ti. Sí. Pero al menos sé que me amó a mí, Eta. No usé a un hijo de otro hombre para casarme. Y solo eso bastó para que él te olvidara. Cuando Irfan salga de la cárcel, ¿qué vas a hacer, Eli? ¿Cómo piensas volver a mirarlo a los ojos? Deberías hacerte exactamente la misma pregunta, Eta. Veremos cómo te va. Muy pronto. ¿Qué hora es, Demit? Casi las ocho. ¿Tiene hambre? No, pero Suleiman llegará muy pronto y dirá que tiene hambre. Es lo único que sabe decir. Usted también debería comer. Sé que se reirá de mí, pero... ¿Sabe lo que leí en mi libro favorito? Sonríe primero y la felicidad vendrá luego. ¿Por qué me reiría de ti, bella? Tienes razón. ¡Ilai! Me muero de hambre. ¿Ya está lista la comida? Ya queda poco. Me gusta verte así. Sonríe. Te ves preciosa, amor. Lo siento, debo atender. Hola, señor. Udred le dio a Irfan una casa y la villa. ¿Qué estás diciendo? Está a tres calles de la suya, junto a la casa de antes. Babil y la licitación se fueron al demonio y ahora tengo a esa sanguijuela rondando mi casa. No fuimos precavidos, señor. Así que llegó hasta aquí. Bastardo. ¿Qué haremos? Creo que si no nos encargamos de esto ahora, podría complicarnos la vida. Señor, siempre hay una solución fácil para lo complicado. Lo juro. De la orden y lo haré. Sí, señor. Lo entiendo. ¿Vilay? Vamos a tener invitados en la casa. Un inversor y su esposa llegarán en cualquier momento. ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está Demit? El desayuno debería estar listo. Eres indulgente con ella. Suleiman. Señora. Prepararé el desayuno. ¿Qué tienes? ¿Por qué te tardaste? ¿Qué pasó? Irfan salió de la cárcel. ¿Qué? Era él. Lo vi saliendo de al lado. No estaba segura, pero lo seguí. Era él. ¿Estás hablando en serio? Sí, salió de la cárcel. Eso significa que él envió el origami. Por favor, perderé la paciencia. ¿Dónde está el desayuno? Tranquila. Ya se lo preparo. Vilay, ¿qué te pasa? Perdió su bolso en el camino de vuelta, Suleiman. ¿Puedes invitarlos más tarde, por favor? No me siento muy bien. Descansaré un poco. Bien, cariño. Como tú quieras. El desayuno estará listo pronto. Demit, ¿estás segura de que era él? Desearía no estarlo, pero era él. Lo vi entrar en la casa de al lado. ¿Estás segura que no te equivocas? Tal vez viste a alguien más y pensaste que era Irfan. Ay, no puedo preguntarle a nadie más. Estoy segura de que Eda y Eguemén saben algo. Ahora entiendo todo. Eda no habló en vano cuando dijo, ya veremos cómo te va. El abogado dijo 20 años. ¿20 años? ¿Cómo es que salió de la cárcel? Yo lo vi, se lo juro. No era ningún espejismo. Puede ir y buscarlo y comprobarlo si quiere. ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loca, Demit? ¿Qué le voy a decir? Hola, Irfan, estoy aquí, arruiné tu vida, fuiste a la cárcel por mi culpa y luego me casé con otro. Ese hombre no me perdonará jamás en la vida. Si eso fuera cierto, no habría enviado esa grulla. Quiso avisarle que volvió. ¿Qué va a hacer? No puedo hacer nada. Ahora soy una mujer casada, Demit. Se acabó. El tema Irfan se cerró definitivamente para mí. No pregunto por eso. El hombre vive en la casa de al lado. ¿Qué hará con el señor Suleiman? Suleiman ya lo sabe. Estoy segura de eso. El señor Suleiman llegó. ¿Qué dices? ¿Por qué volvió a esta hora? Su pueblo de Irfan. No me asustes más con este tema, Demit. ¿Por qué me atormentas de esa forma? Suleiman, ¿qué haces aquí a esta hora? Te extrañaba. Y vine. Pasa. 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 ¿Irá a verlo? No, veré a una amiga. Necesito salir, Demit. Nos vemos. Sentémonos ahí. Bienvenidas. Buenos días. ¿Mesa para cuántos? Eh, dos. Pueden sentarse ahí. Bien, gracias. Señora Ilai. Ah, señor Selim, ¿cómo está? Esa mesa está reservada. No hay problema, nos sentaremos en esa. Esa también está reservada. En realidad, todas lo están. La verdad, no sé cómo decirle esto, pero... usted no puede estar aquí. ¿Cómo es eso? No entiendo qué ocurre. ¿Y Ilai pasó algo? ¿Podría explicarme? Kudret le ordenó que hiciera esto. Tranquilo, no tiene que decir nada. Kansu, ven, vámonos. Debería darle vergüenza, Ilai. En fin, estoy harta de ella. Lo siento, Kansu, estoy tan avergonzada. Oye, dejémoslo para otro día, ¿sí? No estoy de humor ahora. No te disculpes, esa mujer es muy grosera. Nos podemos ver cuando quieras. Kansu, tomaré ese taxi, ¿sí? Sí, claro. ¿A dónde vas? Bueno, eh... Olvidé que tengo algo que hacer. Lo siento, te llamaré así. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. ¿Está libre? Sí, señora. Voy a esta dirección. ¿Qué pasa? Te felicito, Kudret. De verdad. No pude entrar al restaurante. Ganaste. Bien por ti. No sé lo que le dijiste al gerente o cómo lo amenazaste, pero ganaste. Te felicito. Bravo. Yo no amenazo. El hombre lo hizo por su propia voluntad. Claro. Ya veo. Bueno, sé tan grosera como quieras. De verdad. Haz lo que quieras. Porque me rindo. No soy como tú. De verdad, lo intenté. Pero no soy capaz de bajar a tu nivel. ¿Está bien? Tú puedes celebrar tanto como quieras. Puedes hacer lo que quieras. Pero no puedes cambiar el hecho de que eres una amante. Eras una amante y ahora eres examante. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Soy la examante? Los parientes de Suleiman te odiaron durante años. Y no los culpo. De hecho, me aceptaron como legítima esposa. Bueno, no son astutos. Puedes tomar todo lo que quieras. Todo es tuyo. Todo. La compañía, la villa, el café, el restaurante, todo es tuyo. Todo lo que puedas comprar con dinero es tuyo, Kudret. Pero yo tengo algo que tú no tienes. ¿Y sabes lo que es? Yo tengo el corazón de Suleiman. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien por ti. Ese corazón no me importa. Tu matrimonio terminará porque te casaste con un anciano. Le queda poco. ¿Trabajas con Irfan para acabar con mi matrimonio? Dile a Irfan que no me espere más. ¿De acuerdo? Soy feliz con Suleiman. Señora Kudret. Sí, señora Kudret. Esa mujer vino a mi oficina. ¿Y la hay? ¿Qué le dijo? Que es feliz con su esposo. Dime, ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué dice? No pretendo nada. Dile y Musen están esperando en la sala para cenar. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo puedes olvidar a tus parientes? Tienes que hablar con ellos. Nos enviaron regalos hoy y me emocioné, así que los invité a cenar. Recuerdo que a Kudret no le agradaban. Por eso nunca los invitábamos a comer a casa. Pero no soy Kudret y a mí sí me agradan. Muy bien, amor. Ven, vamos. No nos vemos en años, pero nos veremos mucho de ahora en adelante. Y también podremos conocer a los parientes de Eli. Lamentablemente no tengo parientes. Solo tengo una hermana, pero vive en el extranjero. Toda la vida soñé con tener una gran fiesta familiar. Una lástima. Así que si ustedes quieren, nos podemos ver seguido. Por supuesto, querida. Haremos todo lo que tú quieras. ¿Tomamos café en el jardín? Bueno. Pondré la mesa en el jardín. Yo lo haré, Demit. Pero si quieres, puedes encargarte del café. De acuerdo. Gracias, cariño. Permiso. Permiso. Ella de verdad es mucho mejor que Kudret, Suleiman. Qué fortuna. Si pronto se embaraza, será aún mucho más hermosa. Muchas gracias, prima. Irfan, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no respondiste mis cartas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Puedes responder a mis mensajes? Suleiman está ahí. ¿Estás loco? Es sencillo. Solo responde a mis mensajes. No puede seguir ignorándome. Sal de aquí, Irfan. Vete. Vaya, vaya, vaya. Suleiman, ¿a dónde vamos? Dime, por favor, no sé qué ponerme. Sorpresa, se arruinaría si te lo dijera. Te ves preciosa, Eli. Nos casaremos. Egemen, Egemen, yo... Egemen, no estoy preparada para esto. Cuando dije que aceptaba casarme contigo, no esperaba que pasara tan rápido. Eda, si no haces esto, vas a estar triste toda tu vida. ¿Qué harás, esperar a Irfan? ¿El que nunca te perdonará y que nunca se enamoró de ti? Dijiste que sí, porque sabes que esto es lo mejor para ti y para Denis. Por favor, permíteme que los haga felices a ambos. Yo no sé qué decirte. No me presiones, por favor, Egemen. Eda, todo está listo. Y yo estoy listo. Solo tienes que decir acepto. ¿Estás bromeando, Suleiman? ¿Esta es la sorpresa? ¿Me trajiste para esto? ¿Cuál es el problema? ¿No estabas esperando el matrimonio entre Egemen y Eda, amor? No lo sé, no pensaba en eso, Suleiman. Pero no quiero estar aquí, ellos no me agradan. No entiendo por qué. Explícame si existe algo o alguien entre tú, Eda, y Egemen que te haga rechazar estar presente en esta unión. Dime qué podría haber. Ay, qué desastre. No puedo creer que lo hicieras. ¿Me pediste que fuera testigo de nuestro matrimonio? ¿En serio? Quiero que todo el mundo lo sepa. Ya que estamos empezando una nueva vida, quiero que haya testigos de este momento. Eda, no puedes negarte ahora. Esta vez hice todo lo que me pediste. No tienes ninguna razón para decir que no. Le estaré la bienvenida ahora. Ya vuelvo, espérame. Señor Suleiman, bienvenido. Ilay, amiga, me hace muy feliz tu presencia. Muchas gracias. No agradezcas, Egemen. Egemen. Sí. Ilay, la mujer que amo está ahí de pie y está dudando. Por favor, ayúdame. ¿Qué? ¿Por qué debería ayudarte a ti? Bueno, porque sigo siendo tu gran amigo. El único que te queda, de hecho. Por favor. Señor, aquí estoy. Dígame. Señor, tú cálmate, concéntrate en tu novia y en la boda no piensas en nada más. ¿De acuerdo? Felicidades. Muchas gracias. Mi madre decía, nunca te cases con el hombre que amas. Cásate con el que te ama y por esa razón murió miserable. Por supuesto. Veo que sigues el mismo camino de tu madre. Eda, ¿por qué haces esto? Basta. Lo haces para que Egemen le quite su casa, eh, hijo, a Irfan. ¿Por qué quieres hacerle esto, Eda? El hijo de Irfan. La casa de Irfan. Eso no significó nada para él, así que puedo hacer lo que yo creo, ¿no te parece? ¿Y por qué sigues defendiendo a Irfan? ¿Por qué piensas en él? No tienes derecho, Eli. No olvides que tú también lo traicionaste. Eda, tú ni siquiera amas a Egemen. No me hables sobre el amor, Eli. Te casaste por dinero, tal como yo lo estoy haciendo. Quería decirte que Yalchin lo resolvió todo. Al final lo hicimos sin involucrar nuestros nombres en el asunto. Ahora la persona que acabará con él será Oscar. No me interesa quién lo haga. Quiero que desaparezca para poder ser feliz. Deseo que seas feliz, Eda. ¿Estás lista? Lo estoy. Buenas tardes. Señora Eda, ¿acepta a Egemen Kibiljim como su esposo? Acepto. Bienvenido. Bienvenido. Sí, señor. Hay una boda aquí, señora. ¿Usted sabe dónde es? Sí, pero no me informaron sobre otro invitado. Es que tengo un regalo para el señor Egimén y para la señora Eda. No, no, no pasa nada, caballeros. Por favor, suélteme. No pasa nada. Será un minuto. ¡Eda! ¡Déjenme! ¡Basta! ¡Después de todo lo que has hecho, ahora te casas con este idiota! Señor, retírese. ¿Crieras a mi hijo como un criminal? ¿Qué haces en mi boda, infeliz? ¡Suélteme! ¡Sáquenlo de mi vista! ¡No puede estar aquí! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya me voy! ¡Basta! 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 Egimén, ¿qué fue eso? ¿Qué? Te llamó criminal. ¡Claro! Genial. ¿De esta manera empezaremos nuestro matrimonio? Él me ha llamado idiota y ahora me llamó criminal. ¿Vas a creerle a él o a mí? Por favor, basta. Hola. Hola, Aishé, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Pasó algo? No, nada muy particular. Hoy me ha tocado algo más de trabajo. Pero bien, todo bien. No entiendo. ¿Y usted? Bien, también ha sido un día duro. ¿Suleiman está aquí? Acaba de irse. Está bien, nos vemos. ¡Elai! ¡Elai! Irfan. Necesito que me ayudes. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Si Suleiman te ve que erra... Estoy aquí por culpa de Suleiman, él me robó. ¿Pero qué dices? Pedí dinero prestado para algo muy importante, pero él me lo robó. No puede llevarlo al banco. Estoy seguro que debe estar en otro lugar. ¿Y qué harás? ¿Se lo robarás, Irfan? ¿De qué demonios estás hablando, Ilay? Fue tu esposo quien fue y me robó y lo recuperaré así de simple. Estás loco, sal de mi casa. ¡Elai, Ilay, no lo entiendes! Si no lo recupero hoy mismo, ellos me van a matar. ¿Te volviste loco, Irfan? ¡Por favor, sal de mi casa ahora! Déjame. Irfan, llegó el señor Suleiman. ¡Irfan! ¡Vete! ¡Vete, Irfan! ¡Vete! ¿Dónde está? No es cierto. Mentiste. Fue lo único que se me ocurrió. Estuvo bien. Casi me muero. Me volveré loca. Gracias, Demit. De nada. ¿Está mejor? No lo sé. Me tiemblan las manos. Irfan llegó a esta casa como si fuera un huracán, Demit. Sí. ¿Lo que dijo será cierto? ¿Lo van a matar? No lo sé, Demit. No lo sé. ¿Qué tengo que ver yo? No es mi asunto. ¿Qué debía hacer? Abrirle la caja fuerte y decirle, ¡Anda, Irfan, llévate todo el dinero que quieras! ¡Eso no es posible! Por supuesto que no. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que pondría en riesgo mi vida. ¿Qué haría Suleiman conmigo si se entera? ¿Te lo imaginas? No piensa en esas cosas ahora. Además, puede ser mentira. Y que aquí no esté el dinero. No está, ¿verdad? No está, ¿verdad? No está. No está. No está. No está. No está. Está, no está. ¿Está bien? No, cariño. Vomité. Por el estrés. ¿Qué va a hacer? No puedo, David. No puedo dejar a Kirifan enfrente a todo esto solo. Dijo que lo matarán. No puedo dejar que lo maten. ¿Y si su esposo se entera? Entonces ya veremos qué hacer. ¿Dónde está Ilay? Suleiman, bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado? Por nada. ¿Por qué me miras así? Preparé una cena romántica. Te serviré un poco de vino para que te relajes. ¿Podrías dejarnos a solas, Demit? ¿Qué pasó, Suleiman? ¿Por qué actúas así? Estás extraño. ¿Qué pasa? Quiero saber si fuiste a Babil. Sí, lo hice. Fui a verte, pero tú no estabas en la oficina. ¿Qué pasó? Abrieron la caja fuerte. Adentro había un bolso muy importante. Y se lo llevaron. ¿Crees que lo tomé yo? Fue Irfan quien lo tomó. ¿Qué significa esto, Suleiman? ¿Estás dudando de mí? Responde, Suleiman. Suleiman, mírame. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Dámelo! ¿Qué diablos estás diciendo? No confías en mí. Si no lo haces, ¿por qué te casaste conmigo? ¡Entrégamelo! Mensajes, señor Mehmed. No puedo creer lo que haces. ¿De verdad te volviste loco, Suleiman? Mira. Revisa cada uno de los mensajes. No te pierdas ninguno, ¿de acuerdo? Eso haré. Revisaré todo en tu teléfono. Descubriré cómo supo la contraseña. Lo descubriré todo. Suleiman, piénsalo un poco. ¿Quieres? ¿Cuál es la contraseña, Suleiman? ¿No es mi fecha de nacimiento? Pero qué difícil es averiguarla, Suleiman. Un digno secreto de la NASA. Explícame cómo ese maldito sabe tu fecha de nacimiento. ¿Y todavía me lo preguntas? ¿Acaso no está mi fecha de nacimiento escrita en cada una de las revistas sociales que compramos? ¿De verdad te parece tan difícil que Irfan lo descubriera? Además, ¿por qué motivo querría ayudar a ese hombre? ¿Qué más debo hacer para que me creas? Cometí un error una sola vez y me envías al paredón. Me casé contigo, Suleiman. Lo tengo claro, pero pareciera que se te olvida quién es el hombre con el que te casaste, Ilay. Lo sé muy bien gracias a ti, Suleiman. Estoy casada con un hombre que no confía ni un poco en mí. Aquí se acabó la discusión, ¿de acuerdo? Tú eres la responsable de que sospeche de ti. Ya me traicionaste más de una vez. Es natural que desconfíe. Ya basta de tonterías, Suleiman. La confianza es un acto mutuo. Si la quieres, también debes entregarla. Además, todos somos imperfectos. Si no confías en mí, no duermas en mi cama. La puerta está abierta. Mira nada más. ¿Me estás echando de mi propia casa ahora? Bueno, si te queda el sombrero, entonces póntelo. Además, esta es mi casa. Solo digo que si no confías en mí, no duermas más a mi lado. ¿Qué pasó, señor? Aún no lo tengo claro, Yalchin. Entonces, no sabe quién le dio la contraseña, ¿verdad? Aún no lo sé, pero seamos cautelosos. Quiero que la vigilemos. ¿Piensa que le creyó? Claro que no. Suleiman tan solo actuó como si lo hubiera hecho. Pero me vigilará a partir de ahora. Escucha, Demit. De ahora en adelante, no quiero oír el nombre de Irfan en esta casa. ¿De acuerdo? Por favor, ten cuidado. Lo tendré. Ya que se puso en un peligro tan grande, ¿significa que eligió a Irfan? No tuve opción de elegir. Me dijo que lo iban a matar. ¿Podría dejarlo morir, Demit? Yo solo hice lo que pude. Pero jamás lo elegí. ¿Me harías un café, por favor?